La candidata, al centro, visitó la delegación Benustiano Carranza. Twitter arroba verde cdmx barra archivo paréntesis que cierra la candidata del Partido Verde Ecologista de México, PVM, al gobierno de la Ciudad de México, Mariana Boy, presentó sus propuestas para mejorar la calidad del aire en la capital del país. Su proyecto se basa en movilidad masiva mediante transporte de calidad. «Necesitamos impulsar el transporte público, pero un transporte público limpio, necesitamos rescatar el sistema de transporte eléctrico, necesitamos incentivar a los vehículos eléctricos, a los vehículos híbridos», dijo. Boy explicó que la mala calidad del aire se debe a los combustibles que utilizan empresas y comercios. Para ellos quiere impulsar el cambio de gas LP por gas natural y propuso que sean sometidos a mayor regulación ambiental. La candidata del Verde visitó la delegación Benustiano Carranza, donde escuchó problemas de desabasto de agua e inseguridad. Con información de Enrique Martínez, quiere seguir leyendo. Claudia Seinbaum visita la delegación Xochimilco, en CDMX. Plan la delegación Xochimilco, en CDMX.